Música Cuatro dedos de cada mano sobre las cejas y repite hacia arriba, lento, lento, lento En diez, en nueve, ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno Voy a quedar con los dedos índice en el entrecejo Y fíjate bien, desde el centro hacia las cien Pasando por arriba de las cejas, ¿ok? Y voy diez Nueve Ocho Siete Seis Nuevamente desde las cejas hacia arriba en diez Nueve Siete Seis En tres En dos En uno Voy con toda la palma de un lado al otro En diez Nueve Ocho Siete En cinco Cuatro En tres En dos En uno Y me voy a quedar Voy a ir con los dedos colares por debajo del mentón De dos índice justo en el surco Llegando hasta el costado de la nariz Desliza hacia las ojizas Y de ahí vamos hacia las clavículas, ¿ok? Y voy de afuera En diez En nueve Siete En seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy a ir con la palma de un lado al otro Desde el mentón por debajo del pómulo Hasta la parte de enfrente de las ojizas En diez En nueve Ocho Siete En cuatro En tres En dos puños cerrados Desde la nariz por debajo del pómulo Hasta la parte de arriba de las ojizas, ¿ok? Lo repetimos Voy diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro En dos En uno Y drena la clavícula Nuevamente el pulgar por debajo De donde dice por arriba Y deslizas desde el centro de las orejas Y las orejas hacia las clavículas, ¿ok? En diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cinco Cuatro En tres En dos En uno Y me voy a quedar de los medios de los índices al costado de la nariz Y vamos a darle vuelta, vuelta, vuelta En diez En nueve En nueve Ocho Siete Seis En cuatro Tres En dos Subo y bajo En diez En diez Nueve Ocho Siete Seis En cuatro En cuatro En tres En dos Quédate al costado y dale la vuelta En diez Ocho Siete Seis Cinco Dos Sube y bajo en diez En nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Aquí mismo vas a seguirle por abajo de la nariz Como la parte de arriba de las orejas ¿Ok? Y voy diez En nueve En ocho Siete Seis En cuatro En tres En dos Lo mismo puño cerrado y voy en diez Nueve Ocho Siete Seis Cuatro En tres En dos En uno Y lo dreno hacia las clavículas Desde el mentón a las orejas Uno y uno en diez En nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y lo voy a drenar Vamos a los ojos Más izquierda por arriba de la mano de la ceja derecha Y el dedo índice doblado contrario Desde el inicio de las cejas hasta el final Y voy diez Y elevas con la de base En nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro En tres En dos Uno Me voy a quedar con la mano de base Y vas para arriba En diez En nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Uno Y elevas Cámbialo Lo mismo Elevas la ceja De dos índice Y vuelves afuera En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Dos Uno Y me voy a quedar Arriba arriba En diez En nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro En tres En dos En uno Y lo suelto Voy cuatro de dos En cada ceja Y deslizas Hasta la línea Del pelo ¿Ok? Y vuelves Nueve Ocho Seis Cinco En tres En dos En uno De dos pulgares Y de dos índices Toman el inicio de la ceja La tomas Y vas lado a lado Lado a lado En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Tres En dos En uno Y la suelto Y la suelto Vamos a tomar la mano izquierda Como base En el entrecejo Mano derecha Va el dedo medio por debajo El dedo en dice por arriba Y deslizas hasta la línea Del pelo En diez Nueve Ocho Siete En nueve En nueve Y me quedo para atrás en cada ceja y te dices no está la línea Pero en diez Pero en diez En nueve Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Y me voy a quedar Voy a ir con mis dos pulgares para abajo del mentón Los índices por arriba Llegamos a acostar la nariz Y deslizas hacia las ovejas Y después llenamos a las clarinas ¿Ok? Vamos a hacerlo diez veces Y este es nuestro último ejercicio ¿Sale? Voy En diez En nueve En ocho Siete Seis Cinco Cuatro En tres En dos En uno Y lo voy a soltar Me das dos inhalaciones Profundas 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 Exhalas una vez más Arriba Te llevas la energía Y te das un abrazo Inmenso Se terminó este asunto El troclar Y se estaba bastando como yo Si llegaste hasta este punto del video Significa una sola cosa Que estás dispuesta a trabajar Para eliminar Esas imperfecciones faciales Y por fin quitarte Esos años de encima Que te han quitado el sueño Y es por eso Que te quiero invitar Al reto Adiós arrugas Papada Y flacidez facial Completamente gratis Así es Son cinco días transformadores En donde aprenderás Las mejores corrientes De base alternativa Que existen en el mundo Para que puedas aplicarlas Desde la comodidad De tu casa Eso es lo primero Que tienes que hacer Unirte al reto gratis Y está justo En la descripción Es la primera opción La segunda opción Que tienes Es ir por tu prueba Gratuita De 14 días Del Club Marea El Club Marea Es la plataforma Número uno De belleza alternativa Y rejuvenecimiento natural En donde podrás Empaparte Y navegar Por todos mis cursos Desafíos Clases en vivo Y muchísimo más Completamente gratis Y la tercera opción Es pedir tus productos Marea Que son los mejores del mercado Puedes pedir tus aceites Para hacer tus rutinas Puedes pedir tu pala De drenaje linfático Para moldear tu cuerpo Y eliminar la retención De líquido De manera natural Así que ya tienes Tres tareas Puedes hacer la que quieras O las tres Así que está aquí abajo El primer link Es para unirte Al reto gratis El segundo link Es para ir a la prueba Gratuita De 14 días Y el tercer y último link Es para pedir tus productos De Marea Hasta la puerta De tu casa Así que nos vemos Muy pronto Y muchísimas gracias Por ser parte De la comunidad Y no olvides Suscribirte al canal